Ya regresé hermanas, ya regresé como toda una verdadera y auténtica de horchata sin colorantes ni endulzantes artificiales me veo buena verdad que si, uy un verme buena un verme buena como están, les dije que me volvía más rápido que quien y quien nada, déjenme buscarle la en vivo aquí uy no, es que este ya se trabó como quien y quien hija uy pichita teléfono viejo ay no, ya se trabó hermanas, Vane, oye, hola ya se trabó, un mentir de los 10 minutos, bueno danos show de Dana Paola no soporto que buena te ves Vane, a pelo te doy jaja, te amo gracias Fernando, no quiere hermanas aquí dejarme en, como se llama, en ridículo lo voy a tener que reiniciar hermanas, dejen que se reinicie el teléfono viejo uno en Andrea Mez, la Miss Universo hermana, miren, ay no es que me estoy viendo buena hermanas, ya me estoy viendo buena ya no estoy soportando verme tan buena hola mi preciosa Vane, mi verdadera y auténtica Anabel de mujer, teléfono viejo ¿por qué hermanas? ¿no me veo bien o qué? Vane, haz una escena de conductora de producción ok hermanas ¿qué creen? que volvemos aquí al programa de chismes otra vez y no estoy muy emocionada porque adivinen a quién tenemos hoy aquí en el estudio ay no, un chismesazo porque después de todo lo que pasó resulta que ella también ay hermanas, ahora que me va a decir de todo menos bonita van a ver bueno, pero nada más es así un joloneo dice maquillate como Paola Rojas mándanos reparte hasta la mitad de la cabeza y quédate y quedas Vane ¿qué? ay hola, andas en la madrastra de Blanca Nieves te ves mucho mejor con ese pelo peluca Isabel mis labios 4K, mis labios ay miren, no hermanas, este teléfono ¿qué onda? todo por ver mucho, no por y hacerme mis qué, y a ti qué ay, me está doliendo otra vez qué hermanas saludos hermosa Vane, aviéntate el pelo como telenovela conmigo no ahora sí, vamos a ver si ya se se destrabó hermanas uy no, mi teléfono viejo ya no me está gustando hermanas, desbloqueenme en el super chat hermanas de todas las que están aquí hola mamá, mira aquí está mi mamá saludos ma, ¿cómo estás? te pareces a Emma Coronel, dice Katia Pérez hola Manesita, a la mejor saludos saludos comadres miren, aquí estoy en el en vivo de mujer, no me veo buena, eh ay, no me veo buena un verme buena uy no dice hola Manesita, a la mejor saludos ¿conoces a Antonio Legario, Mane? no, no sé quién es Humberto Hermosa, gracias a Lombis Carna ay no dice Tacón estás igualita la que da el gran golpe en los supermercados te ves hermosa, gracias mamá, dice Vane te ves súper diferente me encantan tus maquillajes mándame un ritmo tequila se sube la insulina Mónica, Mónica, Mónica dice Emma Coronel cuando se levanta Irmita Oficial buenas noches señoras saluditos reina total reina de corazones miren, esta es la peluca se acuerdan la peluca que estuve jalándole a esta Sabrina que decían ay no, la peluca no se va a ver bien no, te vas a... es esta hermanas ya vieron que la arreglé bien ya vieron que la dejé bien planchadita, miren es esta hermanas era la china adredosa vos ahora ya es lacia adredosa no se oye como no como no si es tu celular viejo si se escucha muy bien Vane oye Vane cuando era chiquilla de 18 años a quien admirabas a quien admiraba a mi mamá porque ya la miraba maquillarse todos los días hermanas e ir a trabajar y yo me le quedaba viendo yo decía ay yo quiero ser así como mi mamá que se maquilla todos los días y se va a trabajar mi mamá me decía ay que me estás viendo ponte mejor allá a ver a que hacer mi mamá me regañaba porque no le gustaba que la viera maquillar y ir yo quería aprender hermanas para maquillarme como mi santa madre no, es que mi mamá le decía no pero tú te pasaste ya te maquillas como toda una brujilda dice la avenida te manda a saludar mi mamá si se hola mi Vane hoy me eché un maratón de tus videos y me impresionó mucho donde estabas detenida y el policía te pedía la clave del centro ay comadre Lynn May eres tu y eres este celular hermanas el que querían desbloquear en ese entonces sal hacia la oficina si no das cuerpo das miedo jaja no te creas siempre luces de más eh hermana si no don si no pero no o a la oficina yo me voy a ir este pues más chavita hermana vas así ahorita me desmaquillo ya me meto a bañar porque pues tengo que ir a trabajar a vender la caricia hermanas mi esposo necesita sus dos gramos quien me va a desbloquear el super chat comadre no veo hoy no hoy nadie ay no estoy muy saludos me gustan tus maquillajes le agarras el maquillaje a doña Irma en aquellos ayeres si le buscaba hasta los maquillajes ruñidos que tenía mi mamá y se los buscaba y se los agarraba hermanas yo tenía una mochilita donde escondía Vanessa todos mis escándalos maquillajes y luego mi hermana me descubrió una libretita que yo tenía como esta precisamente donde yo tenía escrito trucos le tenía como título trucos y luego tenía esponjas maquillajes vestuario zapatillas labiales y todo en manaretes y todo eso y ya luego yo iba palomeando si si para llevar todo para vestirme de mujer ya lo llevo en la maleta en la maleta y ponía palomita y un día mi hermana agarró esa libreta y se puso a leer de enfrente de mi mamá la lista trucos maquillaje peluca pestañas zapatillas y yo que pronto le agarro la libreta le digo ay dice mamá eso que le digo nada es que estaba escribiendo así cosas pero mamá ya sabía nomás que se hacía que y a ti que mi mamá ya sabía que yo hacía mis escándalos porque siempre me decía bueno que tanto cargas en esa mochila apoco en una descuidada que me daba yo apoco no la abrió y checó que tanto traía yo ahí a ver comenta ma tú que estás ahorita aquí dice ¿por qué no me lesbane? pues me voy bye ¿por qué maquillaje? no te vea hasta ahorita te leí comadre muchas gracias señores mito oficial bendiciones dice lulu ¿de qué color fue la primera peluca que te compraste? ay hermana es una de bruja que nomás tenía pelo aquí adelante y era una diadema y era una diadema comía un poquito pelo dice tacón ¿de qué color fue la primera vez? trucos esponja de impacto maquillaje drag vi tu video donde mostraste fotos viejas y nada que ver con la Vanessa de ahora cambiaste mucho gracias Aarón la más saludos baby dice Tuni Pérez para esta TV es bien guapa siempre saludos desde Denver saludos hasta Denver comadres dice también me acuerdo de las zapatillas ay que les dije si yo le regalaba a mi mamá zapatillas pero realmente eran para mi hermana pero mi mamá calzaba del 3 y medio y yo del 7 y yo se las compraba del 4 dije vos más hermanas ay yo le compré unas de Andrea bien bonitas hermanas y que se le pierden bueno mis zapatillas y mis zapatillas pues quien las trae hermana Vanessa aunque me tenía que pintar el tándar de morra hermanas por eso señora si se le pierde algo de su casa que diga ya no he encontrado esta blusa no he encontrado esas zapatillas hermanas es el top a quien le vas a América o al Chivas al Chivas comadre presente como las Miss Universo gracias Mike o van a las oficinas de Sujivan Ciudad de México bebe algún hombre que te hayas echado y te haya dado miedo a la vez que me haya echado pues clientes hermana que luego llegan que una como que de repente dice ay me da miedo el hombre pero pues necesito requiero y ya una vez que estás ahí de esos hombres que tienen cara de matautos y luego dices tú ay me vaya a hacer algo ya cuando llegan son todos unos corderos hermanas entonces si si me ha pasado me ha pasado dice Vane te quedaron perfectos maquillaje de Betty con tus labios y tus ojos gracias comadre así Betty dice es la última vez que te escribo en el en vivo que pasó no me leíste y ahora que te escribo y escribo y nada te escribo algo demasiado inspirante pero ni modo dice Aracetica pues ay todo eso comadre pues no te vi estoy ley ley no te vi comadre perdona Vane también a tu mamá se le perdieron 500 pesos la última vez que fuiste fueron mil Katia fueron mil mil pesos los que se le perdieron te digo que tú no estás bien informada comadre es un hecho de que un día vamos a morir pero de que no te gustaría morir de que no me gustaría morir hermana no pues nunca he pensado que no me gustaría morir este nunca he pensado de que no me gustaría morir de que hermana ay no hermanas porque luego va a decir de esto no y vándale por diadres de me vaya a pasar no hermanas ya que soy un poco Andrea Cano pues ya de lo que vengan el nombre sea de Dios verdad vuelve a hacer videos de tus vivencias dice Britney Pérez eres la mejor Vanessa felicidades la muerte es natural como yo hermanas como mi maquillaje natural mira yo soy muy naturalela con manzanilla vale cuántos kilos has bajado hasta la otra semana dos esta semana no sé hermanas pero yo siento como que ya bajé un poquito más siento yo a ver miren hasta me veo delgada ahí hasta los brazos todo me veo delgada ella me estoy viendo más buena hasta me miro como más se me están viendo más las acá vale esa otra oficina ya aburrió la de López Mateos vale cuántos kilos has bajado ay no Katia yo ahí gano mi dinero si ya te aburrió ya no me veas comadre cuando esté ahí me mandaron otro video otro pero miren no quiere la verdad yo no leo acá vale alguna compañera que le haya llegado su hora de visitar el cielo ya lo extrañas este pues tengo muchas compañeras que ya partieron que convivieron conmigo ya partieron de enfermedades o así que ya están allá este con Dios pero pues no fueron así muy muy allegadas a mí pero si fueron mis cosas eh hermanas me miró como Cleopatra verdad como Cleopatra así miren hermanas hay un verde como Cleopatra o como la momia hermana en Egipto no si parezco Cleopatra hermanas miren me veo buena dice saludos desde Matehuala bendiciones hermosa no seas mentira la otra vez me dijiste que escogiste el nombre de Vane por una señora que viste cuando trabajabas en el mercado ahí está entonces si ya sabías Katia a ver si ya sabías si ya sabías ay no te digo te digo Katia nomás te lo dije de adrede porque sé que sabía que ibas a venir a bufar fíjate y te leí la mente fíjate no te conozco en persona me lo dije ahorita va a venir a bufarme y si mira ay Katia ya te conozco de tacón ponte Vanessa Quintero y tú como la bicha en vez de machete un cuerno de chivo con cuerno de chivo cala la 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 dice Vanes si me les te mando un super chat Mari Fuentes ok Mari Fuentes que bonita emperatriz pero Cleopatra no tenía nepe tú como sabes comadre tú como sabes que no tenía tú no sabes ay gracias Diego Bravo ya me desbloqueé el super chat te pareces a Cleoprata pero ella no trae ya machete bátelo bátelo la prima de la Galilea con esos hojazos nomás te estoy dice Katia Pérez muchas gracias en verdad porque tú si no lees eres humilde mi chiquita gracias Aarón no me leíste saludos Chicuela canta el llorón ay que me rolió el corazón esa muchacha me rompió el corazón ay va a venir la señora y me va a decir niña cállate no me dejas dormir van esos labios rojos se pasaron de moda o sea están pitash aplausos para Diego que pirra muy bonita Vanesita gracias Jessica no hermanas no han pasado de moda porque a mí me gusta siempre traer mi boca roja hágan de cuenta como que comí pitachas y a mí mi boca roja no me la van a quitar nunca hermanas aviénteme cuando me muera unos labiales rojos para el camino porque recuerden que yo me acabo uno diario por la bocota que tengo mejor cantarle de la boca pero con el remix de Mónica 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 la boca la boca Mónica Mónica de mujer Mónica ay se volteó mira un voltearse como quien dice te pareces a la Jenny 69 algún cliente has dicho que fingís ser su esposo algún cliente que te ha dicho que fingís ser su esposa Norman hasta ahorita todavía no dice Jaja muero de risa contigo dice Brindy Pérez Marilu me mandó el poquito van aquí te mando besos desde Monterrey gracias Marilu Fuentes Nick Ivane conoces a la fleco si comadre si la conozco que creo que ya ya no es la fleco creo que se volvió niño te pareces a un chavo que está hormonizándose que se llama jajajajajaja ay nosotros dice como tus gallinitas Jessica rojo es pasión y rojo te quedarás en el chiquirris oye Manuel Luis y Cristian ya no te hablaron porque dejaste la ropa tirada en la casa de Mónica no hermanas no la dejé tirada Mónica se la llevó a su casa no inventes hermanas yo ya les expliqué a ellos este ya les expliqué a ellos que Mónica se la llevó a su casa y Mónica vive bien lejos hasta joyas de Castilla y me dijo al día siguiente mañana te la traigo pero yo ya me venía para Guadalajara entonces no estés mira Katia 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 ya me estás llenando el buche de piedritas vas a hacer que me duela mi colitis nerviosa bueno Vane conoces a Natalia no comadre zapatillas de tacón Julio Torres a qué hora se empieza el espectáculo Vane noche de discoteque you look beautiful dice Jackson Finch vas a ir a la OFI Lugo claro Vanessa saludos desde Argentina saludos Silvio Vane hermosa te mando bendiciones ya dejé mi like tienes ojos de maléfica marianita Vanessa ya llévate la solicitud de empleo a donde trabajas pero me marcaron y me con cuerno de chivo voy a hacer un tiktok hermanas para que posen posen poso poso hello que creen que estoy en vivo aquí en mi canal de Vanessa Vázquez ah no cuáles ay hermanas ya me confundí ya vieron otra vez lo tengo que empezar ay no ay va hermanas ya lo voy a empezar para que saquen ahí se rían cuando los pase se rían cuando los pase ahí va hello que creen que estoy en vivo en el canal de Vanessa 4k la fruta prohibida los van a saludar todos mis seguidores saluden saquen su mejor cara saluden por favor miren estamos en vivo para que vayan a mi canal y le den like y se suscriban a ver si a ver si si salió ay no tira traía sonido hermanas ay no otra vez lo tenemos que hacer hermanas otra vez ese sonido no tiene que estar aquí como te atreves a ver ahí va hermanas otra vez lo vamos a hacer pero es que se ríen hermanas porque como que vio que no se rieron ay no yo no quiero sonido ahí está ahora sí ahí va hello que creen que estoy en vivo en el canal de Vanessa 4k la fruta prohibida y aquí están todos en vivo a ver rían sonrían estamos en vivo suscríbase active la campanita y chútese toda mi publicidad bye bye hello que creen que estoy en vivo en el canal de Vanessa 4k la fruta prohibida y aquí están todos en vivo a ver rían sonrían estamos en vivo suscríbase active la campanita y chútese toda mi publicidad hello no lo vamos a volver a hacer hermanas porque ese no me gustó 4k la fruta prohibida y aquí están todos en vivo a ver rían sonrían no hermanas si ese ese ya hermana ya 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 ese y le voy a poner suscríbase en el tiktok de Vanessa Vásquez eh 500 Vanessa Vásquez 500 si estuvo aquí en el en vivo ya vaya a comentar ahí salí dije hola y todo si dijeron hola cuando los pase ah bueno sus suscríbase así le voy a poner suscrí ay no y hashtag le voy a poner puros trucos hermana puros trucos de mujeres por ahí ahí está ya hermanas ya se está publicando ay no me estoy quedando fría eh estoy en con lo que donde presentamos una demanda de paro a ver ahorita porque ayer iren ayer hice este hermanas señores pasen que ya comienzas a jugar ahorita que se estuvo hermanas miren aquí me miraba buena los dos días vea que si miren me dan ganas de ir al anto hermanas ¿será que vaya al anto? eh 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 mueve lo que Dios te dio te regalo te osegio me miraba buena y todavía no se sube hermanas a ver cuánto le falta cuánto le falta ya ya se subió hermanas miren que creen que estoy en vivo en el canal de vanessa 4k la fruta prohibida y aquí están todos en vivo a ver rían miren como salieron hermanas miren como salieron activa la campanita y chútese todo ya ven salieron buenos los vimos buenos de todos ay hermanas ya bien si salieron en ese en vivo hermanas si estuvieron aquí le hicieron hola vayan y dejen su comentario si salí yo me vi vamos a ver quién más anda por aquí vamos a ver hermanas espérenme porque ya hice mucho escándalo yo tenía ganas de hacer ese truco trucoso a los que nos mandaron el poquito apoyemos viendo los comerciales ay qué ay no cuándo usará la peluca que te osequearon vale un día de estos dice cuándo vas al alto cuándo te gastas normalmente ay hermanas me llevo 500 veces ando viendo a ver quién me invita a la copa no falta el viejo mañoso que ande ahí yo ando por aquí por allá también dice Trujillo Núñez pane cuéntanos cómo llegaste a la OFI de Guadalajara por primera vez con Michelle ella fue la que me dejó parar hermanas le llegué pues le pedí permiso y me dijo sí claro hermana nada más yo no me dedico a eso ah bueno pues entonces te puedes parar párate de una vez yo llegué en tenisito y en un taxi pues dije por si me hacen algo yo corro para el taxi ay no lléveme no buena onda se portó Michelle y Fernanda Maybelline todas ellas Vanessa Trestis para hacer una auténtica tapu hermana el primero muy importante que comes el segundo que aunque esté guapo no te me enamores y el cuarto hermana que siempre estés a la defensiva de que no dame más dame más no te me anenejes comadre enseña tu OFI viejo ay no hermana nada más traigo esta bus abajo traigo un pants y si te invitaron a la copa claro comadre pues si me miro buena tú crees que me la van a invitar si me miro buena no hermana yo la papaya ni el champú ni una tras ni nada entre comadres no nos le demos la mano dice vale no te prendas con la gente solo le das poder tú ser feliz como eres y guapa gracias Manuel van a llegar dejando mi like mandame un saludo a mi y a mi hermana Dana que dice que quiere vender la arepa para verse buena como tú el pants gris y viejo Vanessa que por favor le devuelvas la tirada de los 15 años de mi sobrina te invitó a la fiesta pero no imaginé que te la fueras a robar su coronita ay comadres es que me gustó mucho y ahí la vi sola dije me la voy a llevar ahí la viro muy triste ay dile que en estos días se la mando comadre que nomás la quería para la en vivo saludos miren como se me ve la diademita de asifor ay me estoy viendo buena miren con la diademita también miren la hermana bueno hermanas yo ya me voy a despedir porque ya me tengo que ir a bañar porque ya pues ya hoy llego tarde a las oficinas pero no exagerar tanto les mando besos y bendiciones dejen el like gracias a las personas que me mandaron el poquito que me desbloquearon el super chat pues y también a las que me dejan su like antes de irse dejen el like por favor vayan a mi a mi instagram vanesabasquez500 yo me despido les mando muchos besos y bendiciones y espero que les haya gustado el en vivo y mi maquillaje de mujer sale bye al rato algo más en vivos comadres besos en el mero nudito de globo peludillo que tienen bye